Tuviste que Decirme adiós Calles hundidas a mis pies Pa' echarte en falta hasta la muerte Y yo bailando Al ritmo de tus zapatos negros Como una veleta fiel al viento Corazón de tanto tengo El cuerpo de jota y sol Un hambre en ti de sinvergüenza Brazos de la soledad Vendió su alma al diablo Y tú y yo brindando por un adiós Vamos a engañarnos y dime mi hielo Que esto va a durar siempre Perderme en tus brazos Dulce locura Mi droga más dulzura Vamos a engañarnos y dime mi hielo Que esto va a durar siempre Perderme en tus brazos Dulce locura Mi droga más dulzura ¡Gracias! Dulce locura El cuerpo de J.I.S.O.S. La prensa es mi vergüenza Un brazo de los soles En mi Dios, tu alma y abro Y tú y yo brindando por un adiós Vamos a engañarnos y dime mi quiero que esto va a dar Siguiente, perderme en tus brazos, dulce locura Mi droga más dura Vamos a engañarnos y dime mi quiero que esto va a dar Siguiente, perderme en tus brazos, dulce locura Mi droga más dura ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!